Bueno, estamos a la pronta inauguración, no inauguración, sino entrega de vehículos para la gente de la policía. Sí, bueno, efectivamente nosotros estamos prontamente a hacer entrega de unas motos que vamos a recibir de parte de la municipalidad de la capital y también vamos a hacer entrega formalmente del vehículo que correspondía a la Secretaría de Seguridad, al cual lo hemos convertido en patrullero, porque creemos que es una cuestión ideológica de la Secretaría. Yo personalmente tengo mi vehículo particular, no necesito de un vehículo oficial, gracias a Dios, y creo que esto es un aporte más que hacemos desde el área que me toca la responsabilidad de conducir, de cara a una comunidad que cada día reclama más. Doctor, también se habla, o va, se dijo en el discurso de la gobernadora, que se están haciendo los preparativos para incorporación de más efectivos policiales. Bueno, sí, efectivamente se está trabajando en ese tema. Prontamente incorporaremos aproximadamente 500 numerarios, como dijo la gobernadora, en la última entrega de patrulleros que hicimos hace unos 15 días. Se está pasando por el proceso de selección psicofísico, y bueno, prontamente se incorporaron a la fuerza nuevos numerarios que reforzarán la seguridad, no solo para la provincia central, sino para la provincia de Cataluña. Doctor, hubo un caso que usted ha sido investigado por la justicia, que yo hubo también una palabra por parte del ministro de Gobierno en relación a estas personas que trabajan en la unidad judicial, que está siendo investigada. ¿Qué opinión tiene de esta situación? Bueno, yo creo que realmente es una vergüenza. Sinceramente creo que el caso debe ser realmente esclarecido de forma inmediata, porque justamente los encargados de trabajar en la administración de justicia que cometen estos ilícitos es gravísimo. Nosotros ya lo hemos dicho anteriormente, cuando fuerzas policiales lograron detectar a un numerario policial que se encargaba de reducir y de hacer los contactos por el tema de las motos robadas, nosotros con un operativo brillante por parte de la policía, que demuestra que estamos comprometidos en aplicar las leyes a toda costa y en forma igual para todos los ciudadanos, lograron priorizar a este numerario policial que lamentablemente le dieron la libertad cuando nosotros consideramos que no correspondía, era un ilícito grave y también consideramos que es un ilícito grave y vergonzoso lo que está pasando en la unidad judicial de esta referencia. ¿Dio resultado para usted desde la implementación de la policía judicial hasta la fecha, vio resultado? Yo tengo una opinión personal, creo que la policía judicial hoy a años vistas de haber sido creada no ha dado los resultados que se esperaban, creo que la policía de la provincia en su doble función policial, administrativa y judicial tenía una mejor performance, obviamente que esto es una opinión personal, creo que si nos tenemos que sentar a hablar maduramente sobre el futuro, sobre la provincia que queremos, sobre la seguridad que queremos y también sobre la justicia que queremos, creemos que podemos hacer muchas cosas y bueno, debemos avanzar sobre la experiencia y el conocimiento común para tener, digamos, una mejor respuesta institucional a esta sensible problemática. Ahora, la policía judicial, ¿qué es lo que falló para usted, digo, en su opinión personal? ¿No fue capacitado al personal? ¿Se tomó esto, se creó esto por fuentes políticas en su momento? Bueno, creo que las causas son varias, pero bueno, fundamentalmente los recursos humanos están vistos que no han estado a la altura de las circunstancias, lamentablemente hay gente buena de gran capacidad que va a pagar justo por pecadores, pero creo que tenemos que sentarnos todos los operadores del sistema para mejorar las instituciones. Hoy, lo que ha pasado en esta unidad judicial, en donde se quedaban con los elementos secuestrados y cuando se ordenó un allanamiento, todo el mundo sabía que se iba a practicar el allanamiento en los domicilios de los numerarios judiciales, es una vergüenza. ¿Usted cree que la policía judicial coarta, digamos, la accionada de la policía? Sí. No, no, yo creo que es necesario replantearlo al tema. Hoy, la policía judicial, a las vistas, está comprobado que sus resultados no son buenos y bueno, creemos que tenemos que seriamente, con madurez institucional, todos los responsables abordar esta difícil problemática para que podamos tener una respuesta adecuada a los requerimientos a las comunidades. Ahora, la policía se ve un poco limitada en cuanto a los menores. Esta situación hace de que los mayores hechos delictivos son producidos por menores y sobre todo, la justicia a dejarlos libertad de forma inmediata. Bueno, eso es un tema que le tienen que preguntar los jueces de los menores. Yo creo que es un tema muy sensible. Es un tema muy sensible, pero en lo que hace al delito común, hoy creo que se está manejando con criterios muy flexibles respecto de otorgarle la libertad a gente que, la verdad, que no les corresponde. Concretamente, por ejemplo, en el tema del narcotráfico o comercialización de estupefacientes, a mí me parece gravísimo los criterios que se adoptan respecto de otorgarle libertad porque, en definitiva, es un flagelo que tenemos que combatir fuertemente porque nos está dañando mucho la juventud. Doctor, un segundo, Fernando Díaz, de Andalgala, lo quiere saludar.